Hola, mi nombre es Eduardo y soy del canal Bunker Maker. Si están acá es porque seguramente quieran aprender a hacer un papercraft desde cero y es precisamente por eso que hicimos esta colaboración con Felipe Blast. En mi canal pueden encontrar la primera parte en la cual les voy a enseñar a hacer el diseño digital de este halcón milenario y de este gato o de cualquier cosa que quieran hacer, pero ahora es el trabajo de Felipe convertir esto en algo tangible. Así que los dejo con él y espero verlos pronto por el canal. Hola gente de YouTube, mi nombre es Felipe Blast y hoy trabajaremos con el programa Pepakura de Signer. Si es que no lo han descargado, en la descripción de este video dejaré el video que hice sobre cómo descargarlo. Este trabajo de pasar un modelo 3D a una planilla 2D para imprimir se conoce como unfold. Lo que haré en este video será un tutorial sobre cómo hacer un unfold, bien básico y simple, sin entrar en detalles sobre cómo usar todas las herramientas de Pepakura de Signer. Si quieren que haga tutoriales completos sobre este programa, dejen muchos likes para ver que están apoyando este contenido. Ahora que ya saben esto, comencemos con este tutorial. Lo primero que haremos será abrir nuestro archivo, en este caso el formato que utilizamos es el .obj, también conocido como object. Nos saldrá esta ventana y lo que haremos será poner close. Como pueden ver aquí tenemos el modelo en 3D. Iremos a la parte superior y utilizaremos en la herramienta Specify Open Edge. Con esta herramienta podemos dibujar el contorno de las piezas, como lo están viendo a continuación. Si miran con detalle, al pasar el mouse sobre cada línea, ésta se vuelve verde. Al hacerle click, ésta se volverá naranja. Entonces lo que debemos hacer es ir dibujando el contorno de cada pieza. Lo que están viendo ahí es el contorno de toda la parte de la base. Inicialmente eso será una sola pieza. Pondré lo siguiente en cámara rápida para que vayan viendo cómo funciona la mecánica de esta herramienta. Hacer tu trabajo es bastante demoroso, hay que tomárselo con mucha paciencia y lo más importante para que esto resulte bien es ir trabajando con el formato a prueba y error. Una recomendación importante a la hora de hacer un fold es hacer las piezas lo más grande que se puedan. Una vez que ya tengamos encerrado un contorno grande, vamos a ir reduciendo todo hasta hacer piezas más pequeñas. Pero lo más importante es hacer primero la pieza grande. Después de armar tantos papercraft, uno se va haciendo la idea de cómo ir haciendo cada pieza. Me refiero a que si somos principiantes, podemos hacer piezas que son demasiado complejas para cuando queramos pegarlas. Toda esta habilidad se aprende con el tiempo y mientras más tiempo pasemos haciendo un fold, más fácil se nos hará hacer las piezas de cada modelo. Una vez que hayamos dibujado todas las piezas, procederemos a la parte de la plantilla 2D. Si se equivocan, no se preocupen, siempre se puede volver atrás y corregir los errores. Como les dije antes, esto es a prueba y error. Esta segunda parte del video lo voy a hacer con el modelo del gato. Vamos a ir a la parte de las herramientas y apretaremos donde dice un fold. Esta parte es muy importante, aquí debemos poner la escala al modelo. Lo más simple es elegir la altura del modelo y el programa automáticamente te dirá el largo y el ancho. En este caso yo voy a elegir 250 milímetros que corresponderán a 25 centímetros de altura en el papel. Como pueden ver aquí, nos aparecerán todas las piezas que dibujamos en el proceso anterior. Si elegimos una escala muy grande, las piezas serán cada vez más grandes, entonces esas piezas no van a caber dentro de las hojas. Lo que tendremos que hacer será separar esa pieza grande en dos piezas pequeñas. Lo siguiente que haremos será ir acomodando las piezas dentro de cada página del modelo. Otra vez lo voy a hacer en cámara rápida para que ustedes no se aburran. En la parte superior tendremos varias herramientas que utilizaremos para hacer este proceso. La primera que vemos y que ya está seleccionada es la pieza para mover y rotar las piezas. La siguiente más importante es la tercera de izquierda a derecha, que nos servirá para dividir las piezas cuando sean muy grandes. Y la quinta que nos servirá para editar las solapas. Una vez que hayamos acomodado todas las piezas, procederemos al siguiente paso. Lo que haremos ahora será editar las solapas para que queden en una posición correcta. Para ello, utilizaremos la herramienta Edip Flaps, que es la quinta de izquierda a derecha. Como pueden ver, si pasamos el mouse por encima, nos aparecerá una línea que nos muestra donde se une cada solapa con cada pieza. Si le hacemos clic, intercambiará la posición de cada solapa. Por ejemplo, si está en la pieza de arriba, pasará a la parte de abajo y si está abajo, pasará a la parte de arriba. Para hacer este proceso más fácil, les recomiendo ver algún modelo que ya esté listo del unfold. Eso lo pueden usar como guía para que vean que, por ejemplo, todas las solapas de una pieza que se curva hacia adentro, las solapas van hacia adentro. Obviamente, cada pieza es un mundo distinto, así que tienen que ir haciendo a prueba y error. Y ahora nuevamente los dejaré con cámara rápida. Cuando ya hayamos ubicado todas las solapas, pasaremos al siguiente paso. El siguiente paso será opcional. A mí me gusta que todas las piezas tengan un número para así poder contarlas y también darle un orden a la hora de pegar, pero si quieren pueden omitir esta parte. Lo que deben hacer es utilizar la herramienta de texto y hacer clic en alguna parte de la hoja. Y el resto, ustedes ya saben cómo se utiliza, es igual que todos los programas de edición de imágenes. Como detalle final, pueden agregarle un nombre a la primera página y también una imagen. En este caso solo le agregaré el nombre. Con esto ya hemos terminado el tutorial básico sobre cómo hacer un fold. Lo siguiente que haremos con Eduardo será pasar estos modelos a papel. Así que si quieren ver cómo construir el arco milenario, tendrán que ir a verlo al canal de Bunker Maker. Y si quieren ver cómo se construye el gato, véanlo en mi canal Felipe Olast. Yo voy a dejar este video hasta aquí. Como siempre, aquí hablo Felipe Olast. ¡Adiós! Los saludos de este video son para... Oscar Mora Alan405 Anderson Ivan Incio Carlos David Arcos Geo Ortuño Giovanni Toledo Humberto Guzmán Jeffrey Aime Díaz Y para Nelson Torres Campos Y un saludo para los que han compartido mi video desde mi fanpage de Facebook Guariz Nake José Lascano Sabrina Acevedo Tomás Tiznado Alfredo Barraza Joe Peña Y Paulette Villa Recuerda seguirme en mi fanpage de Facebook y también en mi Instagram, donde subo imágenes random como esta batalla al más puro estilo Pokémon. Por último, recuerden visitar mi canal Felipe Blast 2, donde estoy subiendo imágenes o patrones para hacer figuras de Hamabet. Aquí hablo Felipe Blast. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!